Es un desafío importante, pero es un desafío que no me resulta incómodo, porque nosotros creemos que tenemos un proyecto. Lo tenemos siempre el proyecto, hace un montón, nos presentamos en el 15, en el 19, y creemos que ese proyecto cada vez que lo revalorizamos, lo hacemos cada vez mejor. Así que en realidad no me resulta incómodo, todo lo contrario, me está cómodo, y me gusta. ¿Cómo te ves en un ámbito legislativo? No, yo me veo bien, me veo bien porque soy una persona. Primero que nunca hago nada de manera azarosa, no invento las cosas ni las improviso. Me gusta estudiarlas, me gusta otra cosa que me gusta, y es una gran característica de Unidos y Organizados, es que nosotros de lo que no sabemos, buscamos a alguien que nos enseñe y lo estudiamos. Entonces yo me siento tranquila en eso, y aparte porque entiendo cuáles son los problemas que tiene la ciudad, los problemas que tiene la sociedad, y como ayer le decía a mis compañeras y compañeros, siempre de cara a la gente, nunca de espalda. Yo creo que la política, hay una frase que siempre se utiliza, que es la herramienta para transformar, pero además de eso, nuestro rol como políticos es estar al servicio, no es otra cosa, no tiene un secreto, es eso. ¿Cuáles son los temas que más te, a ver, cruzan por vos en tu cabeza? Decís, bueno, yo llego al Consejo Liberante y quiero poner de tapete estos temas. Bueno, mirá, yo soy una persona muy estudiosa de la política, de la ciencia política, por eso esto que te decía de estar al servicio. Los temas que a mí me atraviesan en lo personal, en realidad yo soy una militante que no trabajo sola. Siempre hablo de que poner la economía social y la producción popular en un entramado productivo de una ciudad de manera ordenada. Yo creo que la ciudad, básicamente lo que tiene que estar es estar planificada y ordenada. Mi espacio de militancia es la economía social, pero yo puedo y entiendo que todo ese entramado productivo de la economía social y la economía en general se pueden articular de manera perfectamente ordenada.